Puerta de Almodóvar Muy cerca de la Alcaza de los Reyes Cristianos se accede a la Puerta de Almodóvar, en su mayor parte obra cristiana del siglo XIV. Conocida en la época musulmana, es el único acceso que pervive de los nueve edificios por Aterramán I. Aunque fue restaurada en el año 1802, se han conservado casi íntegras las Almenas y el Adarbe. Frente a ellas se erige la escultura al filósofo y dramaturgo cordobés Sénica. Frente a ellas Frente a ellas Frente a ellas